Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing de la sección off topic del canal Ampliamos la sección de videojuegos y hoy ya habéis visto que os traigo la edición coleccionista de Resident Evil 3 Remake Para Playstation 4, por aquí tengo la cajita, vamos a preparar el unboxing porque la verdad es que es bastante grande la caja Por supuesto tenéis en el canal también las ediciones lenticulares exclusivas de las tiendas game Os dejaré el vídeo por aquí arriba en una etiqueta y demás, así que si os pica la curiosidad de ver cómo son esas ediciones Pues ahí tenemos el unboxing y hoy vamos a ver esta edición coleccionista que la verdad es que la tengo muchas ganas En su momento pude conseguir la de Resident Evil 2 Remake y la verdad es que está muy bien Y además son de los mismos creadores, con lo cual va a ser muy parecida, muy similar Y bueno, ya sabéis que a mí, por supuesto, me encanta la serie, la saga Resident Evil Y bueno, pues no podía faltar en la colección Bueno, voy procurando hacerme con todas las ediciones que van lanzando al mercado Y bueno, pues aquí estamos con esta edición coleccionista Que no me voy a enrollar más, chicos, chicas, vamos a pasar directamente a hacer el unboxing ¡Al lío! Bueno, chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con la edición coleccionista Como veis la caja pues es bastante grande, así que me estáis oyendo con la voz en off Vamos a proceder, vamos a proceder a abrir, vamos a proceder a ver el contenido Poco a poco, tampoco os preocupéis si hay algo que no veis bien Porque ahora después lo repasaremos un poquito más a fondo Y bueno, pues vamos a comenzar Y ya de primeras vemos que viene súper bien protegida esta edición Una edición que obviamente no es barata, es una edición bastante cara Y siempre pues merece la pena recibirla en condiciones, obviamente, ¿no? Y bueno, pues viene bastante bien protegida con mucho papel burbuja Cosa que se agradece Y bueno, pues vamos a ir viéndolo, vamos a ir quitando todos estos papeles, burbujas y demás Y bueno, pues la verdad es que una edición que no podía faltar en la colección Ya sabéis que a mí la saga Resident Evil me gusta mucho Y normalmente procuro adquirir todas las ediciones que salen al mercado Siempre y cuando pues la economía lo permita Y bueno, pues evidentemente aquí tenemos la edición coleccionista En este caso de Playstation 4 Vemos que la parte superior del cofre viene el logo de los Stars Y vemos que por la parte de detrás nos muestran el contenido de esta edición Mapa, juego, la figura de Jill, un libro de arte, la banda sonora Y el juego Project Resistance Que ya sabéis que viene incluido dentro del juego de Resident Evil 3 Vemos los laterales que son con el diseño del cofre Que nos encontramos en el juego, el baúl Y bueno, pues vamos a proceder a quitarle las pegatinas laterales ¿Vale? Para sacarle esta faja Ahí hacemos un pequeño corte Ya cuando lo tenemos dominado y lo tenemos domado Vamos a ir sacándola para que lo veáis Para que veáis el diseño del baúl El diseño de este cofre bastante chulo, bastante bien Y la verdad es que mola este tipo de ediciones Y este tipo de detalles La verdad es que está muy bien Vamos a abrirlo y vamos a proceder a ver ya el interior Ahí vemos el logo nuevamente Y vemos el diseño exterior que es idéntico al que vemos en el videojuego Donde guardamos los objetos en el juego Pues es igual este baúl Bien, una vez que lo abrimos Pues vemos que en el interior Lo primero que nos encontramos Es el folleto El Project N Vemos por aquí Bueno, es el libro de arte Un libro de arte que ahora lo veremos un poquito más a fondo Que la verdad es que está bastante guay Bastante chulo Y es el libro de arte Tanto de Resident Evil 3 Como de Resident Evil Resistance Vale, luego lo veremos Tranquilos Que no hay problema Lo siguiente que vemos por aquí Pues es el mapa El mapa de la ciudad de Raccoon City Por aquí lo tenemos Vamos a desplegarlo Para verlo un poquito mejor Ya que tenemos la cámara más retirada Y con más espacio Pues se puede ver un poco mejor Que están marcados los puntos principales Que visitamos durante el juego Y además vemos que está muy chulo Porque tiene anotaciones de Gili Y bueno, por la parte trasera Pues tenemos un montón de publicidad De propaganda Igual, emulando a los mapas reales Cuando salimos de viaje Igual Y bueno, por aquí tenemos el juego Vale, que en este caso En esta edición coleccionista El juego que nos incluyen Es la edición lenticular Vale, que bueno Pues ya la vimos en vídeos anteriores Ya hicimos el repaso Y finalmente por aquí tenemos La banda sonora Tanto de Resident Evil 3 Como de Project Resistant En formato físico Cosa que se agradece muchísimo Y ahora sí Ahora sí, para finalizar Que la banda sonora no era lo último Para finalizar ahora El contenido Pues sacamos la figura De GIL Que la tenemos por aquí Vamos a quitarnos el cofre de en medio El baúl Que la verdad es que abulta Abulta muchísimo Ocupa mucho espacio Y andamos con la mesa chiquitita Y no es plan Venga Lo retiramos Y vamos a proceder Pues a hacer el unboxing Vamos a sacar la figura De GIL El Valentine quizás Lo que más llama la atención De esta edición coleccionista Ahí vemos en la parte superior El logo de los Star Eso es George Pónmelo recto Ahí, ahí Muy bien Y bueno Pues vamos a abrirlo Vamos a sacarlo Ya veréis que La figura Pues está también muy bien Está muy bien protegida Vamos a darle ahí Eso es La verdad es que Este tipo de cierres Hay veces que se me resiste bastante Estos que llevan la lengüetilla Y bueno Pues ahí vemos ya la figura Vemos que viene En sus plásticos Como es habitual Estos plásticos igual Vienen precintados Y viene todo Muy bien protegido Una figura Bastante chula Bastante grande Aproximadamente Puede tener unos 40 cm Más o menos Una cosa así Con lo cual es Bastante Bastante bien de tamaño Bastante grande Y bueno Vamos a proceder A romper Todos los precintos Madre mía Si es que La mayor parte del vídeo Me los paso rompiendo Los precintos De las cajas Vamos a quitar Esto es un unboxing De un unboxing De otro unboxing Porque lo vamos sacando Que si del baúl Que si de la caja Que si del plástico Madre mía Que locura En fin Bueno Aquí quitamos La protección Y vemos que lleva Otro ahí En el brazo Como os digo Bastante bien protegido Y bueno Fijaos Fijaos Que espectáculo De figura Está súper bien Detallada Está súper bien Hecha Al tacto Está muy bien Además Tiene Tiene consistencia Se la nota Bien a la figura Fijaos Los cordones Incluso De las botas Súper bien Súper bien Detallada Súper bien Súper bien Hecha Ahí tenemos La pistola Vale Que voy a intentar Ponérsela Bueno Pues ya tenemos A Jill Con la pistola Puesta La verdad Es que le da otra apariencia A la figura Cuesta un poquito Todo hay que decirlo Que cuesta Cuesta un poco Ponerle La pistola La pistola Bien Pero bueno La verdad Es que nada Que no se pueda hacer Obviamente Vamos a sacar la base Madre mía Más celos George Dios mío Si es que hay celos Por todos los lados Hay precintos Por todos los lados Madre mía Me paso casi todo El vídeo Rompiendo Rompiendo celos Y rompiendo precintos Más que viendo en sí La edición coleccionista Dios mío Bueno en fin Vamos a sacar la base Y vamos a Vamos a verla Una base que bueno Pues está bastante Bastante bien Una base Amplia Una base grande Para sostener La figura Y bueno Como estáis viendo Ahí un poco Está serigrafiado Con el logo De Stars Stars Raccoon City Y ahí Pues tenemos La plaquita Que nos indica El nombre del personaje Jill Valentine Ahí lo tenemos Bastante bien La base Bastante chula Y bueno Pues vamos a colocar Vamos a colocar A Jill Y lo que vamos a hacer Ahora es Ver un poco más Al detalle Pues toda la edición Coleccionista Bueno chicos Chicas Pues vamos a repasar Un poco mejor El contenido De esta edición Coleccionista Que viene pues bueno Bastante bien El contenido Por un lado Tenemos Resident Evil 3 El juego Obviamente De Playstation 4 Con su carátula Lenticular ¿Vale? Las ediciones Coleccionistas Incluían estas ediciones Lenticulares Que obviamente Pues bueno Ya he comentado Al inicio del vídeo Que tenemos Por el canal El vídeo Repasando las ediciones Lenticulares De Playstation 4 Y de Xbox One Con lo cual Pues bueno Si os interesa Podéis pasaros Por el vídeo Para ver El unboxing ¿Vale? Esta sería La parte Trasera Del juego ¿Vale? Lo fundamental Lo más importante O una de las cosas Más importantes De todas las ediciones Que es el juego Bien Por otro lado Tenemos La banda sonora Aquí lo estamos viendo Resident Evil 3 Special Soundtrack ¿Vale? La banda sonora Importantísima En todos los videojuegos Y sobre todo A mí me gusta mucho Ya lo he comentado La saga Resident Evil Y creo Que todos Y cada uno De los juegos Tiene una banda sonora Que muchas veces Pasa desapercibida Pero que verdaderamente Merece mucho La pena Bueno Vemos que viene dividida Esta banda sonora En dos discos Un primer disco Que trae 24 canciones Que lo tenemos por aquí Vamos a ver el disco Vamos a sacarlo Aquí lo tendríamos Especial Soundtrack Disco 1 ¿Vale? Bastante Bastante guay Bastante bien Y En el otro disco Vemos que Lo que nos incluye Es la banda sonora En este caso De Resident Evil Resistance Que ya sabéis Que es este modo de juego Que también se incluye Junto con Resident Evil 3 Y bueno Vamos a sacar el disco Que lo tenemos por aquí Aquí lo tendríamos Igual Caracterizado en este caso El disco Con La imagen de Resident Evil Resistance Disco 2 Special Soundtrack Bien Pues por aquí tendríamos Ambas bandas sonoras Tanto la de Resident Evil Como la de Resident Evil Resistance También Un detallazo Que lo hayan incluido En físico Y no por descarga digital Que últimamente Pues estamos muy acostumbrados A que nos incluyan Las bandas sonoras En descarga digital Y bueno Yo soy partidario Siempre del físico Y bueno Pues aquí lo tendríamos Por otro lado Lo hemos visto Medianamente bien Desplegado El mapa De Raccoon City Aquí lo tenemos Vamos a ir viéndolo Más o menos Y bueno Como veis Pues tenemos Incluso Anotaciones De la propia Jill Aquí terminamos Más parte De Raccoon City Que la verdad Es que os agradece Este tipo De detalles Veis Por aquí tenemos más Con todas sus Especificaciones Sus marcas En el mapa Etcétera Etcétera Bastante Bastante guay Y además En el mapa Pues se menciona Y se ven Los principales lugares Que visitamos Durante el juego Con lo cual Pues es un detallazo Y por la parte de detrás Pues tenemos Un montón de cositas Un montón de guiños Diferentes carteles Que veremos también Durante el juego En la ciudad En el metro Vemos aquí Este Mega Man Este guiño A Mega Man Los Mr. Charlie Por aquí los tenemos En fin Bienvenido a Raccoon City Aquí tenemos a Mr. Raccoon Los que hayáis jugado En Resident Evil 2 Seguro que les recordáis En fin La verdad es que Muchos guiños Umbrella Con el Subprint A ver Quien sabe que es el Subprint Dejadme en los comentarios Bueno En fin Que tenemos Muchísimas Muchísimos guiños Toda la publicidad Pues como si fuera Un mapa verde De verdad Un mapa real Cuando vais de viaje Y conseguís un mapa Siempre os viene Por un lado El mapa Y por el otro lado Mucha publicidad De los comercios De la zona Y demás Bueno En fin Y por aquí Tenemos también Este Bueno Este Concesar Un libro de arte Bastante chulo Vamos a ir viéndolo Despacito Bueno Tampoco nos vamos a A parar demasiado En verlo Porque lo mismo Tiene algún tipo De spoiler Que cosa que no lo sé Pero bueno Por si acaso Lo vamos a ir viendo Un poco por encima Que la verdad Es que está Bastante chulo Y merece Merece mucho La pena Por aquí lo tenéis A Gil Ahí tenemos A los Mr. Charlies También En fin Los mapeados Las zonas Que visitamos Algunas marcas Algunos guiños Fijaos Los virus También Los tenemos Por aquí ¿No? Del laboratorio En fin Bastante bien Aquí tenemos A Mr. Raccoon Muy chulo Bueno aquí información De Esto es del Resistance ¿Vale? Estos son los personajes Los supervivientes Del Resistance En fin Muy bien Muy completito Este Este libro de arte ¿Veis que por aquí es Project R Project N No lo No lo pone dividido En azul y en rojo Como podéis estar viendo Para Resident Evil Para Resident Evil Resistance Resident Evil 3 Resident Evil Resistance Y bueno Pues este sería un poco El libro De arte Bueno y para finalizar Pues tenemos por aquí La figura de Jill Valentine Fijaos Disculpad que se sale de plano Porque es bastante grande Aquí la tendríamos Bastante bien Bastante Bastante fiel La cara está muy bien Una figura muy detallada Fijaos ahí tenemos La placa De los Stars De la policía En fin Todo super Bien detallado Incluso La funda de la pistola La radio Las riñoneras Por aquí las podemos ver Todo Todo bastante bien Bastante Bastante detallado En esta figura Que son de bastante Calidad también Hay que decirlo Mirad los cordones Por aquí Los tenemos Muy bien detallados Y muy chulo La base la hemos visto Con el grabado De Stars Y Raccoon City Y bueno Pues por aquí tenemos El nombre del personaje En esta plaquita Jill Valentine Bastante guay Bastante chulo Una edición Muy completa Un poquito cara Porque Ha salido Por unos 260 euros Con lo cual Es una edición Un pelín Subida de precio Pero la verdad Es que en cuanto a contenido Pues creo que está Bastante chulo Y bastante bien Y bueno Pues esto ha sido Un poco la edición Coleccionista De Resident Evil 3 Remake De Resident Evil 3 Bueno chicos Chicas Pues hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí El repaso A la edición Coleccionista De Resident Evil 3 Remake Aquí tenemos La figura de Jill La verdad es que Bueno Una edición Bastante completita Eso sí Un poco elevada De precio Un poco cara Pero bueno Yo creo que merece la pena A mí me gusta mucho La serie Ya digo Me marcó mucho En su momento Y la verdad es que Voy a disfrutar bastante Tanto de la edición Como del videojuego No lo sé Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Os ha gustado Os ha molado Esta edición coleccionista Os gusta la saga Resident Evil No lo sé Vuestras opiniones Vuestros pensamientos Que ya sabéis que Yo siempre estoy ahí Al loro Siempre estoy viendo Que me contáis Y la verdad es que Se agradece Se agradece Esa forma de apoyo Al igual que se agradece Todo el apoyo General que le vais dando Al canal Y que le vais dando A todos los vídeos Que bueno Pues ayuda y motiva Pues a seguir trayendo Más contenido Al canal Ya sabéis Un canal que es Básicamente De mis hobbies En particular De Dragon Ball Sobre todo Dragon Ball Pero luego De vez en cuando Vamos viendo Estos vídeos Off topic De videojuegos De anime De manga En fin De mis otros hobbies Y la verdad es que Se agradece Todo el apoyo Que le vais dando Nada más Chicos Chicas Yo creo que hasta aquí No me enrollo Mucho más Como siempre os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao